A usted ya quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira, sombre, silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira, sombre, silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más